Hoy, empiezo y termino con vos Hoy, perderte no tiene perdón Soy la fiesta que no termino Soy mi mano tapándote el sol El beso es amargo, el camino es tan largo, mi amor Vos, perdiste la flor del final, todo mal Fue, a esta hora me da todo igual Si la vida recién empezó Y mis sueños seguirla de a luz La cama nos tiene prohibidos y tiene razón Corazón, recién empieza la batalla Por favor, no me tires la toalla Corazón, no puedo ser como otra gente Te parece inteligente Y pasarme de la naya Cuando me vayas Ay, por suerte ya me desperté Uy, qué miedo a lo que pasó ayer Si quiere, si quiere nos volvemos a ver Y si no está contento también La cama nos tiene prohibidos por algo ha de ser Corazón, recién empieza la batalla Por favor, no me tires la toalla Corazón, no puedo ser como otra gente Me parece inteligente Me parece inteligente Pasarme de la raya Cuando me vayas Cuando me vayas Cuando me vayas Cuando me vayas Corazón, recién empieza la batalla Por favor, no me tires la toalla Corazón, no puedo ser como otra gente Me parece inteligente Y pasarme de la raya Cuando me vayas Cuando me vayas Cuando me vayas Gracias.